INTRO La siguiente historia tiene lugar entre el año 248 a.C. y el 651 d.C. INTRO Tras el triunfo de la rebelión de Arsaces I, Partia se convirtió en un reino independiente dirigido por la familia de los Arsácidas. Los primeros años fueron complicados por las luchas contra el Imperio Seleucida, sobre todo cuando Antíoco III llegó al poder. Durante el siglo II a.C. el pequeño Principado Parto empezó a expandirse de lo lindo hasta convertirse en un imperio. Especialmente relevante fue el largo reinado de Mitridates I, quien arrebató territorio al Reino Greco-Bactriano, conquistó Media y después Mesopotamia. Allí conquistó la ciudad de Seleucia del Tigris y la vecina Tesifonte, la cual convertiría en la nueva capital principal. También hubo contactos con la China Han y su emperador Wu, y aquí comenzó un acuerdo comercial que daría origen a la Ruta de la Seda. En el Reino Parto el rey tenía el poder absoluto una vez más, aunque la nobleza fue ganando poder, y de hecho los soberanos necesitaban la aprobación del Singedrion, o concilio de nobles, sabios y sacerdotes. De los magos, básicamente. DURANTE Durante bastante tiempo usaron el griego como lengua principal, y la poligamia e incesto siguieron estando a la orden del día entre la familia real. Continuaron dándole caña a la agricultura y ganadería, pero lo que empezó a llenar las arcas del reino fue sin duda el comercio internacional con India, China y Occidente. Estar en medio era la hostia. Una de las múltiples capitales fue Catómpilos, las Cien Puertas, en referencia a que era una ciudad cruce de la unión de muchísimas rutas caravaneras. Allí podías encontrar grandes palacios para los monarcas partos, templos dedicados a Zoroastro y muchísimos mercados. Una nueva época expansionista ocurriría durante el reinado de Mitrida II, quien redujo al Imperio Seleucida a la nada prácticamente. Pero claro, un enemigo se va, otro que viene. Los partos descubrieron que más allá de Siria había un pueblo con ganas de guerra. Hablo como no de la República Romana. Pero Roma las pasaría putas peleando contra ellos, y es que las tropas favoritas de estos partos eran la caballería ligera, con tíos lanzando flechas a una velocidad increíble, y la caballería pesada, los catafractos, con caballos blindados hasta el ojete, con armaduras de escamas y lanzas afiladas. Roma, con sobre todo tropas de infantería, lo tenía jodido para derrotarles. Es famosa la derrota de Craso, amiguito de Julio César y de Pompeyo, en la Batalla de Carras del año 53 a.C. Uno de los hombres más poderosos de Roma fue ejecutado por el rey parto Orodes II. Imaginaos el panorama. La crueldad parta era cosa de familia. Su hijo Frates IV no sólo asesinó a su padre para asegurarse el trono, sino que se cuenta que también se cargó a sus 30 hermanos y a su propio hijo. Eso sí son ansias de poder. Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, ¿eh? Ambos imperios se dieron de leches hasta que, agotados, decidieron hacer las paces. Y era normal, pues tanto Roma como Partia estaban pasando por un periodo de luchas intestinas y guerras civiles bastante jodido. Más adelante la República Romana se convirtió en un imperio, y bajo el mando de Nerón hubo bronca por el territorio de Armenia, reino vasallo de Roma. Los partos la invadieron y pusieron un rey parto, Tiridates I. Hubo guerra, pero Nerón decidió buscar la paz con Bologases I, y acordaron que los reyes de Armenia podrían ser arsácidas, pero deberían ser coronados por Roma. Y así quedó todo. Con el emperador Trajano volvió el conflicto con los partos, y el hispano logró arrebatarles Mesopotamia en el año 116 a.C., Tesifonte incluida. Osroes I de Partia lo tuvo jodido para recuperarla, pero finalmente lo consiguió. No sería hasta el reinado de Marco Aurelio y Lucio Vero cuando los romanos volvieron a tomarla, pero se trajeron de regalo una enfermedad muy chunga que provocó el caos en Italia. El último emperador romano en enfrentarse con la dinastía de los arsácidas fue Caracalla. Fue en el año 224 d.C. cuando una de las tribus vasallas de los arsácidas, la familia persa de los sasán, se levantó contra su control y tomó las riendas del imperio. Habían llegado los sasánidas. ARDASIR I Ardasir I venció a las tropas partas de Artabano IV en la Batalla de Ormizdagán, y aquí comienza la historia del Imperio de la Persia Sasánida. Los sasánidas eran persas, y al parecer se creían descendientes de los aqueménidas. Su objetivo vital era recuperar la gloria del pasado, cuando estaba Ciro el Grande y todo eso. Durante su reinado, y el de su hijo Sapor I, la expansión fue bastante rápida. Por el norte llegaron hasta la zona del Mar de Aral, entre lo que ahora es Kazajistán, y Uzbekistán, y por el este vencieron a los cusanos y se apoderaron de la zona del Valle del Indo. Al oeste, como no, estaba el Imperio Romano, pero este ya empezaba a mostrar síntomas de agotamiento, especialmente durante el reinado del joven Alejandro Severo y en la siguiente anarquía militar, que duraría medio siglo. Sapor I puede estar orgulloso de haber vencido a tres emperadores romanos. Uno de ellos, Valeriano, acabó desollado y su piel expuesta como trofeo en un templo persa. ¡Mira! ¡Mira la tijera! Para conmemorar esto, fundó varias ciudades como Gundesapur y Bisapur, en la provincia de Juzestán. Durante su reinado llegaron reformas, especialmente destaca una religiosa. Los reyes asánidas empezaron a creerse dioses, y se intentó crear una iglesia zoroástrica, para homogenizar la doctrina, la tradición y asentar una jerarquía eclesiástica. Sin embargo, le salió competencia, pues un tal Mani fundó el maniqueísmo, que compartía ideas con el zoroastrismo, el cristianismo y el budismo. Decía que lo material era el mal, y el espíritu lo único bueno. Sólo librándose el hombre de lo material podría entrar en el reino de la luz. Fueron los primeros veganos oficiales, pues prohibían comer nada animal, y también veían las relaciones sexuales como la perpetuación del mal material. Azum es que no zumo, la verdad. A Sapor I le molaba ese rollo, pero su hijo Varán I ejecutó a Mani y prohibió su movida. El gran sacerdote Kartir o Carter persiguió maniqueos, judíos, cristianos y budistas hasta casi extinguir esas religiones de su territorio. A partir del año 309 llegó al trono sasánida Sapor II el Grande, y reinó durante 70 añazos el cabrón, casi todo el siglo IV. Durante su reinado pasaron muchas cosas. Armenia, en esos años, se convirtió en el primer estado en abrazar oficialmente la fe cristiana, gracias a su rey Tirídates III, quien edificó el templo de Chmiatzin, y parecía que Roma iba por el mismo camino. Sin duda un duro golpe para el zoroastrismo. Hacia el año 400 llegó el rey Yazdeguer I, y mantuvo muy buenas relaciones con el Imperio Romano de Oriente, lo que luego sería conocido como Imperio Bizantino. También promovió la tolerancia hacia cristianos y judíos. De hecho, en Seleucia del Tigris se celebró el primer concilio de la iglesia cristiana persa, pero esta iglesia rompió con la iglesia bizantina cuando apareció la herejía del Nestorianismo, o difisismo, que decía que en Cristo convivían una naturaleza divina y otra humana, con petas y diferenciadas la una de la otra. Por tanto serían dos personas distintas. Muchos nestorianos huyeron a Persia, y de hecho este cristianismo caló tanto en el territorio iranio que parece que se convirtió en la religión mayoritaria. Todo esto enfadó al clero zoroástrico, y en los años finales del reinado de este rey empezaron nuevas persecuciones. Yazdeguer II trató de eliminar el cristianismo de Armenia, y los armenios se levantaron en armas. Tras la batalla de Avarair, los persas mataron a los líderes cristianos armenios y tomaron multitud de esclavos que fueron deportados. La paz con los romanos había costado, sin embargo apareció un nuevo enemigo, los hunos blancos o jeftalitas. Este pueblo nómada estaba compuesto por fieros guerreros a caballo, pero las estrategias del ejército de Baram V lograron detener su avance por la zona del río Oxus. Otros enemigos fueron los kidaritas. Eso sí, cuando el rey Peroz I trató de echarles en el año 470, los jeftalitas le derrotaron y le capturaron. Se dice que vencieron por la ventaja que tenían al usar los estribos, que daban más comodidad y estabilidad al jinete I. Fue Balas I quien en el 484 decretó la libertad de culto en Armenia, mientras que Kabat I comenzó a luchar contra nuevos enemigos como los Házaros, un pueblo nómada túrquico. También tuvo movida con la nobleza persa, por lo que favoreció el ascenso de un iluminado llamado Mazdak. Este tío, mezclando la tradición zoroástrica y maniqueísta, creó el mazdequismo. Surgió en respuesta al opresivo culto zoroástrico Sasánida, y Mazdak promovió entre la gente la austeridad, el pacifismo, la ayuda a los pobres y compartir todas las cosas, incluso mujeres. Eso sí, el rey persa, en cuanto vio que aquella secta estaba socavando los pilares que le sostenían en el poder, empezó a perseguirles, y a Mazdak le colgaron de los pies y le usaron de piñata. De toda esta represión se encargó su hijo Cosroes I, quizás el monarca Sasánida más famoso, ya que hizo que Persia se recuperara económicamente y la transformó en la gran potencia que había sido siglos antes. Se levantaron nuevas ciudades, nuevas carreteras y nuevas infraestructuras. Aumentaron las tierras cultivables y la artesanía, y el arte y la filosofía lo petaron fuerte. Él construyó en Tesifonte el Iguán de Taquiquis-Ra, que es prácticamente lo único que ha quedado de esa ciudad. Reformó el ejército y ahora el estado iba a proporcionar armas y catafractos, por lo que la alta nobleza dejó de ir a la guerra para ser sustituida por una clase de pequeña nobleza de caballeros, lo que se tradujo en más efectivos. También desarrollaron catapultas, balistas, arietes y torres móviles. Esto le iba a venir muy bien, pues los bizantinos de Justiniano I tenían ganas de mandanga. Se habían aliado con los árabes judíos del Reino de Gimiar, en la actual Yemen, pero el persa logró arrebatarles el tinglado por el 570. El nuevo rey persa Kosroeh II lo tuvo jodido al principio, pues el general Baram VI Chubín usurpó su trono durante un año, pero le echaron y huyó con los turcos celestiales que se lo cepillaron. Kosroeh II recuperó el trono y hacia el año 600 traicionó a sus aliados Lájmidas, un poderoso reino de árabes cristianos nestorianos, y se hizo con su territorio. Entraron a bloque en Aljira, la capital, y destronaron a su último rey, Numan III. Se cree que fue en esta ciudad donde nació el alfabeto árabe hacia el año 300. También se cuenta que cuando Kosroeh II logró tomar la ciudad de Jerusalén destrozó muchas iglesias y se llevó de trofeo a Tesifonte los restos de la Vera Cruz, la cruz donde Jesucristo había sido crucificado, la cual estaba desde tiempos de Constantino I en la Basílica del Santo Sepulcro. El cabreo de los bizantinos era monumental, y sería el emperador Heraclio el que haría cambiar el curso de los acontecimientos. Contraatacó a los persas y logró una primera victoria en el 622. Kabat II asesinó a su padre y se hizo con el trono, tratando de alcanzar una paz in extremis con los bizantinos que logró al devolverles la famosa Cruz de Cristo. Aquí empezó el declive sassánida. En el año 611, en la península arábiga, un tipo llamado Mahoma creó una nueva religión, el Islam. A los que se convirtieron a esta religión se les llamó musulmanes, y su misión era expandir la palabra de su dios Alá por todas partes, incluso si era a base de espadazos. Y eso pasó. En el año 636, Yazdeguer III fue derrotado tras la batalla de Kadishiyya. Los musulmanes entraron en Tesifonte y la ciudad acabó ardiendo. El joven rey persa tuvo que huir a media, y allí resistió unos años, sobre todo gracias a la ayuda de su mejor guerrera, Apranic. Sin embargo, nada pudieron hacer y en el año 651 el califato musulmán absorbió todo el territorio. La nobleza persa huyó a la India, donde se asentaron, y fueron conocidos como Parsis. Y con esta conquista acabó la historia de la Antigua Persia. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte, si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales, y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios. ¡Gracias!